¿Por qué hiciste eso? Es tu premio de consolación para que no te enojes porque perdimos. Chale, guacana. Oigan, ¿qué onda? ¿Nos vemos mañana para la revancha? Claro, y esta vez les vamos a ganar. Ay, sí, acá. Sí. ¿Pero qué les pasó? Miren nada más cómo vienen. Pues caminando, ma, de qué otra forma íbamos a venir. Ay, qué chistosita. Yo me refiero a la ropa. La dejaron que da pena. Ay, ma, pero es que estuvimos jugando guerritas en el parque. Y como siempre mi equipo ganó. Sí, 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 seguramente el trofeo era de lodo. Porque miren nada más esas manchas. Ay, ma, no te enojes. Al fin la que laves la lavadora. Uy, miren, váyase a cambiar antes de que llegue su papá. Córrele a la regadera. Ándale. Ay, lodo a las orejas. Me ascendieron. Me dieron el ascenso. No, no, no. Así que tenemos que festejar. Felicidades, pancuero. Gracias, hijo. Yo sabía que te lo iban a dar porque eres el papito más inteligente del mundo. Muchas felicidades, amor. Bueno, ahora sí. Pueden pedirme lo que ustedes quieran que se los vaya a dar. ¿En serio, papá? Claro que sí, hijo. Queremos un perrito. No, 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 lo que quieran menos un perro. Pero, ¿por qué tú dijiste que lo que quisiéramos? Sí, papá, ándale. Queremos una mascota, ¿sí? No. Ya saben lo que pienso de esos animales. Es antihigiénico tenernos aquí en la casa. Así que pídenme otra cosa. Porque un perro nunca va a entrar en esta casa. Y es mi última palabra. Por favor, ma. Comienza a mi papá para que nos deje tener un perrito. Ay, mi vida. Sí, ma. ¿Qué tiene de malo? Los perros son muy bonitos. Todos mis amigos tienen una mascota. Pero es que ya sabes que a tu papá no le gustan. Además, tener una mascota es una gran responsabilidad. Pero nosotros lo vamos a cuidar, ¿verdad, Yoli? Sí, te prometemos a Carla pasar, la dele comer y también bañarlo. Y todo eso. Es que no es nada más por eso. Entonces. Ay, mira, está bien, se los voy a decir. Lo que pasa es que cuando tu papá tenía tu edad, a tu tía Carla le dio polimilitis. Y los médicos le dijeron a tus abuelitos que fue por los animales que tenían en la casa. Sí, sí. Esa es la razón. Y obviamente tener un animalito en la casa pues le trae malos recuerdos a tu papá. ¿Es que seríamos tan felices con un perrito? Sí. Ay, yo sé. Bueno, ya es tarde. Artanio, vamos a que te arrope, bebé. No, no, mamá. No me gusta que me arropes. ¿Qué? Ya estoy grande. Ay, no, nada de eso. Siempre vas a ser mi hijo, mi bebé. Nunca vas a crecer, amor. ¡Ándale, vamos! ¡Mamá, no! 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 Conozco esos besos. De seguro me quieres pedir algo. Pues sí. No me tienes que besar así para pedirme lo que tú quieras. Ay, ni siquiera para pedirte la mascota de los niños. Norma. Ay, ya sé lo que piensas de los animales. Pero la polio se erradicó hace muchos años de México. Es que no es nada más la polio. Los animales te pueden contagiar de muchas enfermedades. Mira, entiéndeme. Se trata de nuestra tranquilidad. ¿Y esa carita de puchero? ¿A poco ya no me vas a cumplir? Ay, claro que sí. Jimmy, ¿haciste la tarea? Sí. Ah, espérame tantito. Wilbur, a la casa. ¡Guau! ¡Qué chido que tu perro te haga caso! Lo tienes muy bien educado, Jimmy. Sí, lo entrenamos entre mi papá y yo. Niños, no se detengan. Pásenle al salón. Sí, sí. Buenos días, Miss. Buenos días, Julie. Sí, hola, hola. ¡Te voy a salvar! ¡Nadie! ¡Ah! 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 ¿Qué te pasó? Me tropecé con esta caja. Está llorando. La caja está llorando. Ay, no seas menta. Las cajas no lloran. ¡Están hermosos! ¿Qué onda? ¿Ya no van a jugar? Mira lo que encontramos. ¡Somos los perritos! Sí, seguramente alguien los dejó abandonados en el parque. Ay, están chiquititos. ¿Pero qué hacemos? Pues ni modo que los dejemos aquí. ¿No los tenemos que llevar? ¡Sí! Pues te los vas a tener que llevar tú, porque mi papá odia a los perros. No manches, yo no me puedo llevar a los dos. Solo me puedo llevar a uno. ¿Y el otro qué? Pero no los llevamos nosotros. ¿Estás loca, Julie? No, mira, no está pisando. No, mira, no está pisando. Mi papá nos cacha y nos va a matar Ay, no tiene por qué darse cuenta Además, te juro que lo voy a tener bien calladito Y lo voy a cuidar muy bien ¡Artemio! ¡Yoli! ¡Vengan acá! ¡Miren nada más cómo me dejaron la estancia! Tú quédate aquí Yo ahorita vengo Ok Pero ¿por qué tienen que jugar a fuerzas con agua? ¿Ya viste cómo dejaron todo el piso lleno de lodo? Ay, mami, no te preocupes Mira, si quieres yo ahorita limpio y trapeo todo No, 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 a ver, a ver, a ver A ver, un momento, mi amor Que de verdad Ay, Dios mío, ¿te sientes bien? Sí, mamá, no te preocupes Mira, si quieres tú voy a ver tus novelas Y yo me quedo limpiando Ay, mi vida, qué buen hijo eres Sí, te tomo la palabra Porque ya casi es el final de Teresa Oye, está muy buena Bueno, cuando termines Quiero que por favor estén bien cambiaditos Muy limpios, ¿sí? Bueno, esa hembra es mala Esa hembra es mala Por poquito Ya, bebito, ya, ya no llores Por favor, si no nos van a cachar Ya, bebito, por favor Pobrecito, no deja de llorar Pues mira, yo no traje tantita leche Mira, ven, perrito, corre Pobrecito, ¿quién sabe desde cuándo no come? Ay, oye, ¿qué le vamos a dar de comer? No sé Ya sé, de seguro este Jimmy sabe Pues sí ¿Cómo que qué come? Pues croquetas ¿Y dónde las consigo? Pues en dónde más En el súper Ah Cuando ven el par Oye, ma, ¿me das dinero? ¿Dinero? ¿Qué quieres comprar? Eh, necesito ir al súper Ah, el súper ¿Qué necesitas? Este, chones nuevos Sí, chones nuevos Porque ya todos los que tengo Ya están bien balanceados Ay, mi amor, claro que no Pero, pero si tú no necesitas ropa interior Además, yo soy la que te la compra siempre Pero es que ahora quiero usar de otra Como ya soy niño grande Pues quiero usar boxeo Bueno, pues yo mañana te los compro Pero ve a hacer tu tarea Y yo sigo viendo a Teresa Ay, no, no, que está buenísima Ándale, mi hijo Ves ¿Chones? Ay, qué burro eres, Artemio ¿Qué no se te ocurrió algo mejor? Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¡Listo, listo! ¡Ya casi llego! ¡Listo! ¡Súper Jimmy! ¡Al rescate! ¡Vamos, apúrate! ¿Y ya saben cómo le van a poner? Sí, Jimmy ¿Cómo yo? ¿Por qué le quieres poner como yo? Porque es un hombre muy bonito Ay, no, ¿cómo crees? Mejor hay que ponerle... Duque Sí, porque es muy elegante O invisible Porque va a tener que ser invisible Para que no los cachen Papá, qué bueno que llegaste ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde? Pues a saludar a mi princesita No, ¿y a cuál princesa? Pues a tu hermana, hijo ¿A quién más? Ah, pero es que Yoli se está bañando Bueno, pues entonces déjame pasar a mi cuarto, ¿no? No, ¿a dónde vas? Es que quiero hablar contigo de hombre a hombre ¿Ah, sí? ¿Y de qué? Mira, es que hay una niña en el cole que me gusta mucho ¿De verdad, campeón? ¿Y qué? ¿Está bien bonita? Sí, está preciosa Y se me hace que no tarden en caer, ¿eh? ¡Andes es mi hijo! ¡Acaba con todas, campeón! Sí ¡Gracias! 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 Aquí te quedas, ¿eh? Aquí está tu agua y tus croquetas Así que, por favor, no vayas a chillar ni a nadrar Porque entonces sí nos matan a los dos, ¿eh? ¡Yoli! ¿Qué tanto haces que no bajas? ¡Ya voy, mamá! ¡Andale, papito, porfa! ¡No, Yoli! ¡Ya dije que no! ¡Ándale, papito, por favor! Mira, no me des domingo ni tampoco me llevas de vacaciones Pero déjame tener un pedido ¡Sí, por favor! ¡Sí! ¡No, Yoli! ¡Dije que no! ¡No quiero seguir discutiendo! ¡Déjame cenar tranquilo, por favor! Bueno, ¿y si ya lo tuviera, qué harías? Lo echaría a la calle, por supuesto Ya les dije que aquí no entra un perro ¡Y no va a entrar! Bueno, ya ¡Amor! Ya llegó la hora de arroparte y de estar... No, mamá, no, no, no Mira, yo tengo ocho años, estoy grande ¿Qué? No puedo meterse en la recama y restarle mis argentinos y gracias ¡No! ¡Pero yo sí quiero que me metas a la calle y que reces conmigo! ¿Pero qué les pasa? ¡No, mamá! 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 ¡Ay, Duque! Aunque mi mamá no me arropelo, prefiero antes de que te cachen Ven ¿Y qué vamos a hacer? Si lo dejamos aquí, mi mamá nos va a descubrir No nos va a quedar de otra más que llevárnoslo al cole ¿Y quién se lo va a llevar? Yo no Porque si a mí me descubren, me van a poner un reporte Y ya sabes que no tengo buenas calificaciones Pues entonces Ay, pues llévatelo tú Al cabo que eres una matadita Y si te descubren, no te van a hacer nada Y de seguro te van a perdonar Bueno, bueno, bueno Vente, Duque A ver A ver Ahí vas ¿Qué le está haciendo como perrito? Jolly Regresa a tu examen, por favor Es que necesito los sacapuntas No te preocupes El resto es mío Gracias Eso no es gracioso O me dicen quién está haciendo ese ruido Les bajo dos puntos a todo el salón Es Jolly ¿Jolly? Sí, mi Jolly, trajo un perrito ¿Jolly? Ay, que ya nos cacharon Y si vi ayer la novela, señora Se está poniendo rete buena Uy, ni me lo digas Ay, que estoy pegada en la televisión No, esa Teresa sí que es bien perris Y rete harto, señora Mamacita de a contestar Bueno, residencia de la familia Reyes Sí, ¿quién le habla? Permítame Señor, es del colegio de los niños Ay, ¿y ahora qué habrá hecho Artemio? Sí, buenos días Soy la mamá de Artemio Reyes ¿Cómo? Jolly Ah, sí, está bien Ahorita mismo voy para allá ¿Pero cómo se les ocurre? Su papá los va a matar Es que no tiene a dónde ir Su mamá lo abandonó No, no, hija Pero entiéndeme Si su papá los descubre Nos va a ir muy mal Pero, mamá Te prometemos que lo vamos a cuidar muy bien Y que no nos va a descubrir ¡Familia, ya llegué! ¡Córrale! 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 ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué gusto! Ay, ¿dónde está mi princesita? Que no le he saludado, ¿eh? Espérate, ya va a venir Espérate, está baja Pero cuéntame, mi amor ¿Cómo te fue? Muy bien Qué guapo te ves ¿Qué hiciste? Gracias, nada ¿Qué voy a hacer? Nada, nada, nada ¡Ay, mi vida! ¡Ah, claro! Ahora entiendo Por qué anoche No querías que te arropara, ¿verdad? Sí, mamita La verdad me encanta que lo hagas Pero, pues, Duque está primero Oye, mamá ¿Y crees que puedas convencer a mi papá Para que nos deje tener a Duque? Sí Ay, pues, no lo sé Voy a intentarlo Pero no les prometo nada Bueno, así que deseenme suerte ¡Suerte, mamá! ¡Suerte! ¡Tú puedes, mamá! ¡Suerte, mamá! ¡Coménselo, coménselo! ¡Suerte! ¡Suerte, suerte! Sí, Duque, ¿te vas a quedar fe? No, Norma Por favor Ya te dije que en esta casa No me traen ningún animal Y no entiendo por qué sigues insistiendo Ay, pero Gilberto entiende A los niños les hace mucha ilusión Lo siento No quiero mascotas en esta casa Y no se hable más del tema No, ¿quieres un castigo? De castigo me voy a dormir a la regadera Fíjate ¿Ah? Sí Ay, Gilberto ¡Gilberto! Lo siento, su papá no quiere ¿Y qué vamos a hacer? No me lo puedo llevar a la escuela Pues por lo pronto lo tendremos que dejar en el clóset Hasta que regresemos Sí Bueno, no te tardes Artemio Vamos por tu mochila ¡Curre, llevamos! Te dejo la virgencita para que te cuide Aparte de tu leche y tus croquetas Ella te va a cuidar para que ya no llores ¿Eh? Adiós Virgencita de Guadalupe, por favor, haz que el duque se quede con nosotros Ándale, que mi papá lo quiera Y que sea nuestra mascota También que sea mi amigo fiel ¿Un perro? ¿Hay un perro en mi casa? ¿Aquí te encontré, bestia peluda? ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¿Me pueden explicar qué es esto? Pues un perrito, papá Eso ya lo sé ¿Qué hace este animal en mi casa? Se llama Duque Sí, papá Está solito en el mundo No tiene papá ni mamá Se los advertí Les dije que no quería ningún animal en mi casa ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué más? ¡Echarlo a la calle ahora mismo! Por favor, papá No dejes al duque en la calle Sí, sí, papá Míralo bien Está bien chido No No quiero un perro en esta casa Y ustedes lo sabían muy bien Te prometemos que nos vamos a portar bien No Dije que no quiero animales en esta casa Y me van a obedecer Por favor, Gilberto Se avecina un tormentón No puede sacar a ese perro Sí Duque está muy chiquito Y no sabe nadar Está bien Se puede quedar Pero no se me emocionen Que este perro se va a quedar con ustedes Mientras le encuentran un dueño Porque no lo quiero en esta casa ¡Qué asco! ¿Pero qué pasa? ¿Qué ha de ser? Ese maldito animal Hizo sus necesidades aquí en el pasillo Ya las pisé Me embarré todo Por eso no quería perro en la casa Ay, ya, ya, ya No te enojes, mi amor Yo ahorita limpio el piso Ay, es más, hasta limpio tu piecito Mi vida Ahorita mismo Sí, sí, ahorita mismo No puede volver a pasar algo así ¿Quedó claro? Señor Sí, señor Yo vuelvo a pisar un apopó de ese perro Y se ve inmediatamente de la casa Lo tienen que educar Pero, señor Digo Papá Pero nosotros no sabemos cómo educar a Duque Ese no es mi problema